¿Y quién es el guerrero sagrado? ¡Sark Muray! En esencia es eso. Ahora vamos con el tema 4 del disco, Sark Muray también producido por Benny Jr. Para mí, sin desmerecer ninguno de mis otros temas, es cual lo del pasado, Sark Muray es el mejor tema del disco. A mí me parece que es... Cuenta una historia, es divertido, tiene toques... Tiene un estribillo demasiado pegadito. El estribillo es increíble. El estribillo en directo es que es, no sé, para que os quitéis toda la camiseta y digáis, ¡bebe de mi pecho! Y que se tatúen todos una katana. Sí, o que se la traigan. No sé, si os dejaré entrar con katanas. Se intentará. Y bueno, pues fue un tema que, la verdad, no creía que fuera a salir. La verdad es que estuvo muy... Estuviste muy... Muy en la duda. No era capaz de grabarlo. O sea, de escribirlo. Era un tema que no sabía qué hacer. No sabía que... No era capaz. Estuve hablando... El tema lo... Me lo inspiró Trump. Un colega mío, Trump, que te mando todo el amor desde aquí. Hablaba con él, le decía, tío, tengo casi todo el disco terminado, tengo que grabar este tema, pero... O sea... Está mi novia diciéndome, bueno, no pasa nada si no lo metes. Está Mickey diciéndome, bueno, no pasa nada si no lo metes. Y estaba yo diciendo, pero que tiene que estar, tío. Y me decía él, pero... No sé, ¿qué quieres hacer? Yo le comenté, quiero un rollito de un justiciero que acabe con toda la lacra social que a mí me parece que es veneno y que querría eliminar, no sé qué hacer, tal. Y me dijo, como Batman. Y dije, sí, un justiciero del estilo de Batman, tal. Y Trump, que es así, cambió de tema. Y me dijo, ¿empezó a seguir una serie de samuráis, tal? Y mi cerebro empezó ahí... A colisionar neuronas. Y dije, hostia, 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 hostia. Batman como un samurái, tío. Y dije, pues... Pues ya está. Shark Muray. Y... Y es lo que hay, vaya. Y lo grabé el último tema de todo el disco y salí flipado con el tema. Me encantó. Le dio un ataque de inspiración, se puso a tocar la base ahí... Lo cambié. O sea, en la esencia está, pero aquí quite un bajo, aquí quite una caja... Sí, una caja, luego no sé qué... Y al final, pues, ha quedado... Y quedó bastante guay. Así que, bueno, vamos a ver si os gusta a vosotros. ¡Dentro, Shark Muray! ¡Dentro, Shark Muray!